¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Bueno, ya estamos aquí para ver este glitch, este bug que nos permite entrar a los bunkers en FA aunque no estén abiertos ¡Oh! Así como lo oyen, esto está chulada Y bueno, lo primero es irnos a un lugar donde haya una camioneta sub que nos quede cerca también el bunker Es el caso de este lugar, ¿de acuerdo? Aquí podemos encontrar, vean ustedes, más o menos por ahí en el minimapa se alcanza a ver Bueno, pero no es el único lugar, por supuesto, ustedes pueden hacerlo en el que gusten Ahora, una vez que llegan a este bunker vean, estamos ya aquí enfrente pero lo que vamos a tener que hacer es poner la camioneta del otro lado ¿Estamos de acuerdo? No aquí donde la tengo, sino en este lugar que vamos a ver ahorita Bueno, también es una buena idea hacernos con material y de paso limpiar la parte de atrás del bunker que es lo que vamos a estar utilizando Entonces yo aquí ya destruí un poco, ya traigo algo de material y me subo a la camioneta, ¿ok? ¿Qué hacemos? Le damos la vuelta al bunker Le damos la vuelta al bunker Lo vamos a tener que tener, valga la redundancia, de esta manera Es decir, vamos del lado contrario No de donde entramos, sino del opuesto Aquí vamos a construir lo siguiente Vamos a construir esta pared Y luego vamos a construir a su vez otra más Otra pared más Para posteriormente poner una rampa Una rampa que va a ir encima de nuestra camioneta Aquí yo la regué Vean, puse dos Pero esta no tiene nada que ver Es esta la buena ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos a modificar Para que quede de cierta manera Que nos permita hacer este glitch Así que bueno Teniendo así esta rampa La modificamos Y vean, vamos a dejar como una especie Digamos de L Donde va a ser una escalera más delgada Que va a dar la vuelta Entonces nos vamos por aquí Luego derecho Y hacemos esta L Ya queda listo Vean como queda Me voy a alejar un poquito Para que lo vean más a detalle Así debe de quedarles Esto es digamos Entre comillas Lo más difícil Ya viene lo más fácil Que es treparse a la camioneta Y vean lo que pasa Ya se hizo la magia Estamos dentro de un búnker Que no ha abierto sus puertas Aquí ya nos podemos Poner a lutear Cotorrar el puntacho Bien a gusto Porque nadie va a saber Que nosotros estamos ahí ¿De acuerdo? Entonces aquí nos ponemos A lutear chulada ¿Verdad? Y ahorita vamos a ver La forma Después de llevarnos Todo lo que queramos Dentro de este búnker Vamos a ver Como podernos salir del mismo ¿No? Que esa sería la otra cuestión Así que No se vayan de este video Mis chumotos Bueno Una vez que dimos Una luteada De esas sabrosas Nos trepamos a la camiona Y lo que vamos a hacer Es estacionarla De este lado Para ello pues ya Rompimos todo lo que había Por aquí Y ya tenemos el espacio Para estacionarla Sin muchas broncas ¿No? Nos bajamos de ella Y vamos a hacer Una estructura Exactamente igual A la que hicimos Cuando entramos En este lugar Es decir Esta rampa La modificamos ¿Verdad? Para que quede Pues ya dijimos Como una subida Del lado izquierdo Que a su vez Conecta hacia la derecha ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos Le damos por aquí Bueno ya saben Que ahí andábamos Vayando un poquito En la construida Pero ahí está Ya tenemos esa L Y listo Ya quedó Así debe de quedar igual Aquí abajo Es lo mismo Arriba Es la misma estructura Sale y vale Y bueno Nos trepamos a la camioneta ¿Y qué se creen? Ya estamos afuera Oh si baby Chulada ¿No? Bueno ¿Les gustó este truco? Ya saben Dejen su like Suscríbanse al canal Y código de creador MrGamer Tienda Epic Y Fortnite